Que siga la fiesta Y a todas tus penas las mandas a volar Que se vayan a volar Para que tú las disfrutes Que pongas a gozar Que se vayan a volar Porque el ritmo de Sonora Es bueno para bailar Que siga la fiesta Que siga mi candela Para que las goces Y olvides esas penas El ritmo que traigo Lo tienes que bailar Y a todas tus penas las mandas a volar Que se vayan a volar Para que tú las disfrutes Que se vayan a volar Porque el ritmo de Sonora Es bueno para bailar Que se vayan a volar Para que tú las disfrutes Que se vayan a volar Porque el ritmo de Sonora Es bueno para bailar Y a todas tus penas las mandas a volar Y a todas tus penas las mandas a volar Que se vayan a volar Que se vayan a volar Para que tú las disfrutes Que se vayan a volar Porque el ritmo de Sonora Es bueno para bailar Es bueno para bailar